para mí es un gozo, una satisfacción, un privilegio, un gusto estar aquí con ustedes y así como el apóstol Pablo, les voy a ser muy sincero me acerco siempre con temor y temblor cada vez que me paro aquí delante y tengo la oportunidad de compartir las verdades del Evangelio temor y temblor porque es una gran responsabilidad que no solamente el que está aquí delante, sino cada uno de nosotros tenemos todos y cada uno de nosotros tenemos permítame presentarme, mi nombre es Jorge Torres, natural de Lima de profesión, profesor, docente en el área de letras enseño en el colegio Raymond Clark tengo en esto de la enseñanza ya algunos años tengo una preciosa esposa que está sendada ahí, su nombre es Mari ella lleva ya 18 años soportándome tengo un hijo de 15 años, un hijito de 15 años que ya el día de ayer comprobé que ya me pasó entonces él no pudo estar aquí el día de hoy porque está apoyando en la música en la iglesia donde congregamos congregamos actualmente en la iglesia Vida Nueva en Chacarilla, Surco actualmente vivo en el distrito de San Borja pero en dos días me voy a mudar un poco más cerca que es pasando los límites de San Miguel y yo quería compartir en esta mañana algunos temas, algunos puntos referentes a precisamente lo que en este mes ustedes están viendo el tema de la evangelización y quiero empezar con una pequeña historia a veces las historias ficticias impactan conmueven, enternecen pero las historias de la vida real esas son las que quedan marcadas en nuestras experiencias personales a lo largo, como decía mi hermano Pedro de toda la línea de la vida corrí el año 2008 vivía yo en un edificio alto en el piso 16 tranquilo, estudiando, trabajando mi esposa trabajaba en el área de administración en la clínica San Borja y por ese trato que tiene ella con las personas que están pasando necesidades o problemas de salud es que ella conoció a la señora Giovanna cuyo padre tenía un cáncer a los riñones un cáncer un poco extraño ya muy avanzado ella trabó amistad con esta señora conoció al padre le compartió acerca del evangelio por lo cerca que estaba ahí en la atención en la clínica y fue trabándose una amistad y ella me contaba de todo lo que esto pasaba pasado tres meses de tratamiento cuando el cáncer ya estaba irremisiblemente demasiado avanzado un mediodía una de la tarde aproximadamente mientras yo estaba haciendo unas tareas unos trabajos mi esposa me llama por teléfono y me dice amor te pido un gran favor el hijo el papá de la señora Giovanna ya está grave por favor anda ora por él preséntale a Cristo háblale de Cristo que tome su decisión por Cristo una de la tarde era la hora de almuerzo amor no he almorzado después de almuerzo me voy no anda ahora es que aparte tengo muchas tareas del seminario no amor después almuerza después hace las tareas anda ahora añadí mira no he almorzado tengo tareas del seminario tengo clases en la tarde no tengo tiempo no ve ve ahora mira escúchame bien amor no he almorzado tengo tareas del seminario tengo clases en la tarde no me he cambiado y sabes ahorita estoy un poco sin ganas pero ve ahora pero ve ya tanto me insistió que a pesar que no había almorzado que tenía tareas que tenía trabajo que no me había cambiado y que tenía muchas cosas y no tenía muchas ganas me alisté y fui por obediente fui llegué me dio la dirección era por caminos de Lincoln un poco lejos de mi casa saludé a la señora Giovanna conocí al señor que en realidad sí estaba muy muy delicado me acerqué oré con él le hablé de Cristo le compartí el evangelio en sus breves interjecciones de agonizante yo creo que cuando él me apretó la mano y movió la cabecita me dijo que sí tomaba su decisión por Cristo en ese momento llegó el hijo de Japón con el cual no se hablaban como 10 años hubo una reconciliación padre-hijo vi cosas preciosas ese día cosas que el señor hizo cantamos unas alabanzas oramos un rato más con su hija siendo las 7 de la noche yo me despedí recuerde no había almorzado tenía tareas tenía trabajo no me había cambiado y encima no tenía ganas pero salí con la sensación de que este hombre había conocido al señor había tomado su decisión por Cristo y que en su vida iban a pasar gozas maravillosas tomé un taxi llegué a mi casa entré un chifa pedí mi plato favorito mientras estaba comiendo mi esposa me llamó por teléfono y me dijo amor el señor acaba de fallecer me ha llamado su hija y en ese momento mientras yo estaba por almorzar les confieso algo de lo cual no me siento muy orgulloso me puse a llorar de indignidad que hubiera pasado si yo no hubiera obedecido y no hubiera ido que negligente hubiera sido que desagradable ante los ojos de Dios no haber hecho eso y dije nunca más dejaré pasar una oportunidad nunca más y sabe ese día me di cuenta de lo importante que es aprovechar cada oportunidad de compartir el evangelio de Cristo y lo terrible y desastroso y vergonzoso que son los pretextos precisamente de eso quiero hablar el día de hoy que pretextos ponemos los cristianos cuando realmente lo que tenemos que hacer es ir a presentar el evangelio hablarle a las personas de Cristo ponemos muchos pretextos y yo quisiera empezar este tiempo compartiendo lo que hizo Moisés cuando Dios le dio un encargo muy importante Moisés puso cinco pretextos yo quiero ver cada uno de esos cinco pretextos y que tú te vayas reconociendo en cada uno de estos pretextos y que te preguntes ¿es ese mi pretexto? ¿es ese el pretexto que pongo yo a la hora de compartir el evangelio a otros o que al final de este mensaje de esta reflexión bíblica tú digas ¿cuál es mi pretexto? yo quisiera que empecemos recordando lo que dice Éxodo capítulo 3 y capítulo 4 no lo voy a leer voy a ir narrando pero voy a ir apuntando ciertos versículos que me parecen pertinentes y claves para ello en el capítulo 3 de Éxodo tenemos a Moisés apacentando las ovejas de su suegro Getro que era sacerdote de Madian las estaba pastoreando en Oreb que más adelante sería llamado Monte Sinaí ahí tenemos a Moisés en el capítulo 3 pastoreando ovejas luego vemos que Moisés tiene esa aparición de la zarza que ardía de la zarza que ardiendo en llamas no se consumía y que el ángel de Jehová que es Jehová mismo que se hace presente para dar un mensaje le dice algo Jehová se da a conocer se presenta y se da a conocer y Moisés dice la escritura en el capítulo 3 versículo 6 que tuvo temor y no quiso mirar frente a frente a Dios en los versículos 7 a 9 Moisés escucha como Dios describe detalladamente la aflicción del pueblo de Dios allá en Egipto de cómo los israelitas estaban esclavos de Egipto estaban detenidos allá habían pasado 430 años de esclavitud y Dios describe esta aflicción de los israelitas en Egipto y en el versículo 10 Dios llama y envía a Moisés con una misión lo envía a hablar con Faraón para que deje libre al pueblo de Dios le da un tremendo encargo a Moisés Jehová se le aparece le explica las condiciones las circunstancias y luego le da un encargo a Moisés y vemos que precisamente a partir del versículo 10 Moisés empieza a dar pretexto tras pretexto yo quiero analizar cinco pretextos de Moisés que vamos a analizar en la escritura Moisés empieza a poner pretextos para no cumplir con este encargo sabes hermano Dios también nos ha dado una misión importantísima una responsabilidad vital que es la de compartir el evangelio a otras personas que es la de anunciar la salvación por medio de Jesucristo que es la de anunciar el arrepentimiento de los pecados y buscar la salvación que es en Cristo Jesús de aceptar el regalo de Dios de ser salvos por gracia de anunciar a Jesucristo a este crucificado y resucitado para nuestro beneficio por su gracia no por nuestros méritos sabes estás consciente de ello estás consciente que tu misión aquí en la tierra no es la de proveerte seguridad comodidad riquezas títulos etcétera sino es la de anunciar el evangelio de Jesucristo estás consciente de ello anunciar las buenas nuevas de salvación es una de las responsabilidades que le compete a cada cristiano a la luz de la Biblia yo quisiera que analicemos los pretextos de Moisés y que tan similares que tan parecidos que tan iguales son a nuestros pretextos pero sobre todo quiero también ver la respuesta que Dios le da a estos pretextos para derribarlos la Real Academia Española de la Lengua en su último diccionario del 2012 dice que la palabra pretexto significa dificultad aparente que usamos para no hacer algo dificultad aparente me gusta el adjetivo aparente porque aparente significa algo que parece pero no es ponemos dificultades aparentes para evitar que usamos para no hacer algo y yo quisiera que veamos en el versículo 11 cuál es el primer pretexto de Moisés el primer pretexto de Moisés es el primer pretexto de Moisés es quién soy yo para ir donde Faraón quién soy yo para que vaya donde Faraón señor tú me das este encargo pero quién soy yo para ir donde Faraón y mira qué tan parecida es ese pretexto de Moisés con ese pretexto que ponemos los creyentes el primer el primer pretexto que ponen los creyentes es quiero evangelizar pero no soy digno me gustaría evangelizar pero soy poca cosa quién soy yo para hablarle a los demás de Cristo quién soy yo para recibir semejante responsabilidad sabes lo que le dijo Dios a Moisés y sabes lo que le dice Dios te dice Dios a ti yo estaré contigo el señor le dice a Moisés en el versículo 12 Moisés yo estaré contigo me gusta cuando Dios dice yo estaré contigo es la primera expresión de seguridad que yo puedo tener esta expresión de seguridad se la dio Dios a muchos personajes que encontramos en la escritura por ejemplo se la dio Jacob cuando tuvo la visión en Betel el señor le dijo yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas el señor se la dijo Josué al inicio de su ministerio le dijo Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas también se la dijo Dios a Gedeón en el momento del temor de este hombre cuando venía la invasión de los madianitas le dijo estaré contigo hombre esforzado y valiente cada vez que el señor te dice yo estaré contigo tú debes asumir esto como una garantía de seguridad para tu vida cada vez que te sientas indigno de compartirle a alguien el evangelio recuerda eso el señor está contigo no temas no te avergüences el señor está contigo a Jeremías en su llamamiento le dijo no temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte dice Jehová a María en el anunciamiento le dijo salve muy favorecida el señor está contigo Jesús se lo dijo a sus discípulos Mateo capítulo 28 versículo 20 y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y me podría pasar toda la mañana recitando versículos que digan de que el señor está contigo varón esforzado y valiente mujer esforzada y valiente cada vez cada vez que tengas que evangelizar que tengas que hablarle a otros de Cristo no digas quien soy yo para hablarle a otros de Cristo recuerda el señor está contigo te sientes indigno es ese tu pretexto sientes que es demasiada responsabilidad para ti sientes realmente que es algo que tú no puedes hacer el señor está contigo un hijo de Dios no debe ocultarse tras sentimientos de indignidad como un pretexto para no hacer la labor evangelizadora ni individualmente ni como iglesia a veces diremos somos pocos no podremos el señor está contigo iglesia de pueblo libre ve y habla del señor a otros no tengas miedo no eres indigno si el señor te ha encargado esta responsabilidad es porque él estará contigo y hará la obra contigo o sin ti pero él hará usará a pocos a veces a los que menos imaginamos algunos dicen pero yo solamente soy un hijo en la iglesia yo no soy evangelista me gusta cuando primera de corintios capítulo 12 dice que la iglesia es un hermoso cuerpo de miembros concertados y que trabajan armoniosamente donde los miembros que son más pequeños son los más importantes no te sientas pequeño tú eres importante el señor te quiere usar él estará contigo habla de cristo a otros que este no sea tu pretexto pero moisés insistentemente continuaba dando pretextos un segundo pretexto que dio moisés fue pero señor me preguntarán cuál es tu nombre entonces qué les voy a responder ese es el segundo pretexto me preguntarán cuál es tu nombre entonces qué les voy a responder los cristianos también usamos a veces este pretexto los creyentes utilizamos un pretexto más o menos que dice así quiero evangelizar quiero hablar a otros de cristo pero no sé mucho acerca de dios cómo voy a anunciar a cristo si no sé qué decir y la respuesta de dios a moisés y a ti es así dirás yo soy me envió a vosotros dios le da a conocer a moisés quién es él y por primera vez presenta su nombre personal yo soy dios se da a conocer al creyente por medio de su palabra revelada en la biblia me gusta cuando jesús menciona en el evangelio según san juan nueve veces la expresión yo soy yo soy la verdad el camino a la verdad y la vida yo soy el buen pastor yo soy la puerta antes que abran fuera yo soy yo soy la resurrección y la vida yo soy el pan de vida dios se da a conocer se revela al creyente por medio de la escritura y todo creyente aprende a conocer a dios a través de la intimidad que tiene con su señor por medio del estudio bíblico por medio de la intimidad con su señor en la medida que un creyente conozca más a su señor siente el deseo el anhelo la necesidad de compartir a otros de cristo hermano de pueblo libre en la medida que tú conozcas más del señor tengas mayor intimidad con el señor sentirás ese deseo incontenible ese deseo que no lo puedes evitar de compartir a otros lo que dios ha hecho contigo un creyente que evangeliza no espera saber la biblia de memoria un creyente que evangeliza no necesita culminar estudios en un seminario un creyente que evangeliza es un creyente que está consciente y sabe lo que dios ha hecho con él lo que el señor ha hecho con él las escrituras nos dan muchos ejemplos de personas que anunciaron a cristo sin necesidad de ser eruditos teológicos la mujer samaritana de juan capítulo 4 una vez que les hubo sido revelada que aquel con quien había hablado era el mesías fue y le compartió a otros tanto así que muchos dijeron nosotros creemos por lo que compartiste pero ahora creemos por lo que hemos visto esa mujer no se detuvo inmediatamente fue y anunció al cristo el ciego de nacimiento dejó al capítulo 9 cuando fue interrogado por los fariseos él dijo una cosa sé que ha habido siendo ciego ahora veo habló de lo que dios había hecho en él de lo que cristo había hecho en él no expresó un tratado teológico solamente dijo lo que dios había hecho en él el endemoniado gadareno de lucas 8 culmina la narración diciendo él entonces se fue publicando y anunciando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho jesús con él no dio un sermón teológico ni evangelístico él fue publicó y anunció las cosas que cristo había hecho en él pablo en hechos 9 menciona que inmediatamente después de haber recuperado la vista dice enseguida predicaba a cristo en las sinagogas diciendo que éste era el hijo de dios aún pablo enseguida predicó de cristo no esperó tiempo no esperó haber culminado un estudio bíblico de tres años el creyente que realmente sabe la necesidad de compartir el evangelio a otros no espera habla a otros de lo que cristo ha hecho en su vida déjame contarte de un amigo que tuve pedrito nos convertimos al señor casi juntos él es un par de años menor que yo nos conocimos en iglesia de magdalena y en el verano pintábamos las rejas de la iglesia con pedrito que tal pedrito lo extraño mucho él me agarra en la hora del almuerzo me decía jorgito vámonos a almorzar al mercado de magdalena cogíamos tratados de la iglesia y nos íbamos y en la placita de magdalena nos poníamos él empezaba a predicar de cristo yo al comienzo lo miraba un poco sorprendido era hora de almuerzo el almuerzo es sagrado pero luego aprendimos que aprovechábamos cada momento para hablar del señor aprendí mucho de pedrito que será de la vida de pedrito me lo imagino ahorita quizás predicando en algún lugar anunciando a cristo y las maravillas que Dios hizo en él cuál es su pretexto hermano cuál es su pretexto no conozco mucho del señor recién soy nuevo tengo cinco años cuál es su pretexto no sabes qué decir de Dios sientes que no tienes mucho conocimiento acerca de Dios un hijo de Dios no debe ocultarse tras un aparente desconocimiento de la obra del señor un aparente desconocimiento de las escrituras como un pretexto para no ser la obra del señor habla otro de lo que Dios hace contigo de lo que ha hecho de lo que está haciendo y también lleve estudios bíblicos en tu congregación eso te va a ayudar a afianzar a afirmar a consolidar más tu conocimiento respecto al señor escucha buenas predicas en la radio escucha buenas predicas en algunos portales de internet fortalece te edifica pero sobre todo ejerce el hablarle a otros de Cristo no sabes qué decir habla de lo que Dios está haciendo contigo recuerda al ciego una cosa sé que habiendo sido ciego ahora veo una cosa sé habiendo estado yo en tinieblas ahora soy en la luz una cosa sé que habiendo sido un pecador y remidido ahora soy un hijo de Dios imperfecto quizás pero que busca día a día afirmarse más en él ¿es ese tu pretexto? espero que no pero Moisés tenía un tercer pretexto Moisés seguía refutando argumentando contra la misión que Dios le había encargado y Moisés dijo como tercer pretexto ellos no me creerán ni oirán mi voz pues dirán a ti no se te ha parecido Jehová éxodo capítulo 4 versículo 1 se parece a este pretexto que ponemos los cristianos pastor quiero evangelizar pero pero nadie me escucha y si me escuchan no me creen que hizo Dios con Moisés que le mostró Dios a Moisés Dios le mostró su poder toma esa vara lánzala al suelo se convirtió en una serpiente ahora tómala por la cola se volvió a convertir en vara un milagro una señal una muestra del poder de Dios ahora mete tu mano en tu seno Moisés obedeció y cuando la retiró la mano estaba dice leprosa como la nieve ahora vuélvela a meter la mano estaba sana Dios le da dos muestras de su poder dos muestras del poder de Dios dos señales del poder de Dios Dios sigue usando señales y milagros ¿sabes cuál es uno de los milagros más hermosos que Dios ha hecho? tu salvación que habiendo sido pecador ahora eres un hijo de Dios por la gracia de Dios ese es un milagro es un hermoso milagro que habiendo vivido como habías vivido hoy puedes gozar de las bendiciones y vivir la vida abundante que Cristo ofreció en Juan 10 ¿sabes cuál es una señal de que Dios está contigo? tu testimonio es tú mi nuestro testimonio una de las causas por las cuales los que nos conocen no nos creen ni nos escuchan es que nuestro testimonio no nos avala no nos respalda no nos favorece muchas veces nuestro testimonio tira abajo todas las hermosas palabras que podemos decir cuántas personas son muy efectivas y eficaces a la hora de predicar el evangelio muchas ideas estrategias formas de decirlo pero el testimonio lo tira todo abajo una pequeña palabra una pequeña actitud que puede echar abajo todo todo toda la obra del Señor tu testimonio ocasiones en que nuestras palabras hablan una cosa pero nuestros hechos dicen totalmente lo contrario sabes tu evangelización como persona y como iglesia debe ir de la mano con tu testimonio testimonio como individuos testimonio como iglesia muchos creyentes que están ahora en autoridad dejan muy mal el testimonio de la iglesia cristiana en las empresas jefes cristianos que de repente retienen el sueldo del empleado y luego colocan afiches evangelísticos en las oficinas sin ir muy lejos me avergüenza mucho reconocer que nuestro país que tiene congresistas cristianos hoy están siendo procesados judicialmente por cosas que han hecho dígame usted si la gente va a querer escuchar el mensaje de salvación de personas que se comportan de esa manera ahora vamos al elemento individual fíjate tú si tu testimonio realmente va de la mano con lo que dices aunque no lo creas para yo preparar esta pequeña reflexión me puse frente al espejo y vaya que mi espejo es bastante duro conmigo me dijo has mirado tu testimonio has mirado tu relación con Dios con tu prójimo con tu familia el testimonio va de la mano con tu evangelización no lo olvides Mahatma Gandhi dijo una vez los cristianos tienen un maravilloso Cristo pero Cristo tiene muy malos cristianos es así como nos ven un maravilloso Cristo pero muy malos cristianos ahora déjame contarte de Pepito es un ex alumno que yo tuve hace muchos años en un colegio Pepito era increíble Pepito iba al colegio con su polo yo amo a Jesús su casaca que decía atrás I love Jesus su pulserita que decía what will Jesus do su gorrita que decía todo lo puede en Cristo que me fortalece con su audífonos y escuchando su iPod escuchando su música a Jesús no lo voy a olvidar a Pepito pero era el más impuntual del salón siempre llegaba tarde nunca presentaba tareas era el último de la clase que tal Pepito lo extraño mucho a Pepito yo de verdad espero de que Pepito hoy haya entendido que lo que él quería mostrar era una una campaña de evangelización andante pero con su vida lo echaba todo abajo era el alumno el peor alumno del salón como acabó el colegio por la gracia de Dios pero no era un buen ejemplo no era un buen testimonio quiero evangelizar pero cuando predico nunca me escuchan y si me escuchan no me creen es su testimonio es mi testimonio pero basta de malos ejemplos hay también buenos ejemplos de gente que su testimonio iba de la mano con su predicación con el mensaje del evangelio uno de ellos Eric Lidl olimpiadas de Francia 1924 la carrera de los 100 metros planos se iba a correr un domingo y uno de los corredores era Eric Lidl predicador escocés más conocido como el escocés volador él dijo yo no voy a correr en domingo porque ese día yo predico en la iglesia vino el rey Jorge de Escocia a exhortarle y decirle tú eres súbito de Escocia debes participar porque tu rey te lo manda no señor usted será mi rey aquí en la tierra pero mi rey celestial dice que yo lo que haga lo debo hacer para la gloria de Dios él después de cada competencia que él participaba ahí en su Escocia siempre hablaba a la gente a los jóvenes de la carrera de la vida y de que nada sirve ser veloces si es que no tienen a Dios de su lado un hombre que su testimonio iba de la mano con su predicación les comento de que el líder el testimonio de líder fue uno de los cinco libros que me hizo llorar y a mi edad de cuarenta y tantos años y yo no soy una persona de lágrima fácil un testimonio impactante que evangelizaba y con su testimonio consolidaba lo que decía otro buen ejemplo con mi esposa recordábamos ayer a una hermanita llamada Eliana esa hermanita trabajaba en el puesto de carne del mercado de Magdalena todos los domingos no era raro verla llegar con una cantidad de niños ella iba casa por casa y llamaba a los niños y los traía venía con ocho o diez niños más o menos y era lindo ver a esa hermanita venir corriendo con todos los niños y esa hermana después de la escuela dominical iba y hablaba con los padres era una mujer de un precioso testimonio hoy estoy seguro perdón en estos días muchos de esos niños son líderes en la iglesia de Magdalena que tal hermana Eliana como la extraño y cuantas cosas bonitas aprendí de ella a veces buscamos evangelizar de repente a los que son más fáciles de hacer más fáciles de convencer pero cuando tú evangelizas a unos niños evangelizas a una persona que por su vida entera va a dar la vida por Cristo ¿es ese tu pretexto? ¿que hablas y nadie te cree? ¿que hablas y nadie te escucha? ¿sientes que nadie te escucha y si te escucha no te creen? pregúntate entonces ¿cómo está tu testimonio? ¿cómo está tu testimonio como persona? ¿cómo están otros testimonios como iglesia local de pueblo libre? ¿cómo están otros testimonios como pueblo cristiano? un hijo de Dios un hijo de Dios debe tener un testimonio que vaya de la mano con lo que predica ya no uses como pretexto que nadie te escucha si no te escucha no es porque el evangelio no sea eficaz es porque tú tienes un mal testimonio Moisés mostró un cuarto pretexto ya había dicho no soy digno no sé mucho de ti tercero no me van a creer hay un cuarto pretexto que usó Moisés y ese pretexto los dos últimos pretextos me parecen sumamente interesantes porque empiezan con ay señor una queja ay señor nunca he sido un hombre de fácil palabra soy tardo en el habla soy torpe de lengua éxodo capítulo 4 versículo 10 ay señor y que dice el creyente de ahora pastor quiero evangelizar pero no soy un orador elocuente como mis líderes o como usted pastor no hablo tan bonito como usted yo hablo feo no hablo bien Jesús perdón el señor le dijo a Moisés como respuesta a este pretexto le dijo ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tú debes decir en este caso como dije el pretexto de Moisés argumentó que no era un buen orador y lo presenta a manera de queja ay señor muchos de nosotros utilizamos a menudo este pretexto ay que me da miedo de equivocarme de no tener las palabras precisas de no captar la atención del público de no hablar tan bonito como el predicador de la radio de la tele sabe nunca fui bueno para hablar en público se me lengua la traba perdón se me traba la lengua cuando hablo me equivoco tengo un dejo que puede resultar desagradable a los demás no pongas más pretextos el señor te dice ahora pues juancito maría pepita luchito ve yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir sabes yo no necesita elocuencia ni elevada retórica no necesita de grandes oradores el señor solo necesita que tú y yo seamos vasos limpios que él pueda llenar con su mensaje no necesitamos una gramática una sintaxis sumamente elaborada para poder expresarnos ni una retórica cual los oradores latinos de la Roma antigua no señor él necesita solamente personas humildes sencillas con las palabras suaves y precisas que da el evangelio había un gran predicador hace muchísimos años en los primeros siglos de nuestra era se llamaba crisóstomo Juan crisóstomo pero crisóstomo no era su apellido era un sobrenombre crisóstomo viene de dos palabras griegas crisos que significa oro y estomos que significa boca estomos estomatología rama de la medicina que estudia la boca y alrededores crisóstomo significa boca de oro lo que algunos llaman ahora pico de oro aquellos grandes oradores elocuentes que utilizan la retórica y la oratoria para convencer a los demás el señor usó a este hombre de buena oratoria para traer a muchos a cristo pero no es necesario que tú seas así déjame contarte de esa hermanita de Huanuco hace muchos años hace unos años atrás la iglesia de Huanuco me invitó a cinco días de estudios bíblicos y en las noches predicas en la comunidad de Paucarbamba en Huanuco tuve que ir solo mi esposa estaba trabajando y llegué el primer día el lunes me gusta llegar siempre un poco antes de la hora y llegué y llegó una hermanita ancianita ella venía del cerro Paucarbamba abrió la puerta de la iglesia sacó su escoba y empezó a barrer yo me puse al costado de la puerta de la iglesia y la saludé hermana buenos días buenos días dejó la escoba entró salió abrió su biblia como no me conocía pensó que era un inconverso más y me empezó a predicar sabes que Dios te ama así como así le digo y me no le iba a interrumpir su su labor y me empezó a predicar de Cristo hermanos casi me convierto por segunda vez de verdad la hermanita con su dejo de la serranía de Huanuco con esa pocas pocas palabras poco léxico que tenía pudo predicar eficaz eficiente el evangelio de Cristo sabes que Dios te ama pero tú has pecado y eso no se para de Dios sabías pero que hay una solución Cristo y sabías que Cristo murió por ti y por mí sabías eso que Él venció la muerte porque resucitó yo le escuchaba hablar y decía dos dos hermanas así en mi iglesia son suficientes decía yo llegaron los demás hermanos empezó el evento y cuando el pastor de la iglesia me invita al púlpito la hermanita se quedó impresionada vaya que tal hermanita la de Huánuco como la extraño que será de ella ahorita me la imagino compartiéndole a alguien el evangelio en las calles de Huánuco a pesar de su edad a pesar de su poca instrucción a pesar de que con las justas podía hablar bien el español Dios no necesita oradores elocuentes así que si tú no predicas o anuncias como tu pastor no te preocupes es suficiente con que tú seas un vaso limpio dispuesto a ser llenado con el mensaje del Señor para que Él te utilice que seas un instrumento útil en manos de Aquel que lo es todo en todo que no hablas bien que no eres un orador grandilocuente y exuberante que eso no te importe pregúntate más bien soy un vaso limpio soy un instrumento útil para la obra de Dios un hijo de Dios debe tener sencillez y sobre todo humildad para anunciar el evangelio no es necesaria una retórica elevada sino un corazón realmente agradecido y lleno de amor finalmente Moisés lanza el último pretexto el más descarado de todos Moisés nuevamente dice ay Señor envía te ruego a cualquier otra persona éxodo capítulo 4 versículo 13 que dice el creyente ahora quiero evangelizar pero soy un inepto que vaya otro eme aquí envíalo a él no quieres hacer la obra que te ha sido encargada porque te consideras inepto te consideras inadecuado y el Señor le da una respuesta porque Dios tiene respuesta para cada uno de tus pretextos el Señor se enoja contra Moisés dice la escritura y le pone ayuda te crees incapaz te crees inepto vas a ir con otro hermano para que aprendas ok vas a ir con otro hermano solo no puedes vas con otro ¿sabes hermano? este es el pretexto dije más descarado de todos uno escucha esto y puede interpretarse de diversas maneras te ruego Señor que envíes a otro a cualquier otra persona no tengo tiempo Señor no tengo recursos manda otro Señor yo no sabía que tenía que hacerlo no tengo ganas no quiero ¿cuántas veces hemos puesto esos pretextos delante de Dios? no tengo tiempo no quiero que flojera pero el Señor te dice el Señor se enfurece dice la escritura con Moisés cuando dijo esto envía otro ¿quién eres tú para rechazar la responsabilidad que Dios te ha concedido que te ha dado ¿quién eres tú oh hombre? ¿quién soy yo para rechazar ese enorme privilegio? no hay peor acto de desobediencia que la negligencia saber lo que se tiene que hacer y no querer hacerlo Santiago dice el que sabe hacerlo bueno y no lo hace es pecado pecado no solamente es aquello que tú haces y que desagrada a Dios es saber lo que es bueno y no hacerlo y sabes que es bueno obedecer a Dios y obedecer a Dios significa anunciar a Cristo y si tú no lo haces te has contado como pecado esa actitud de incredulidad enfureció al Señor con Moisés pero le dio a Moisés un asistente un ayudante a su propio hermano Aarón que a la larga más que ayuda fue tropiezo tras tropiezo con él ¿cuál es su pretexto hermano? ¿cuál es su pretexto? ¿me siento indigno? ¿no conozco muy bien las cosas del Señor? ¿cuál es? ¿no tengo tiempo? ¿envía otro? ¿hablo y no me creen? ¿soy torpe para hablar? ¿cuál es su pretexto? ninguno de los cinco pretextos que puso Moisés ninguno de esos cinco pretextos pudo ir en contra de lo que Dios le había encargado de la misma manera ningún pretexto que tú pongas ningún pretexto va a quedar sin ser derribado por la palabra del Señor y me gusta cómo termina esto dice que Moisés obedeció ya no tenía argumentos ya no tenía pretextos el pueblo creyó y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron después de tantos pretextos al final Dios hizo la obra y los que escucharon a Moisés venir en el nombre del Señor creyeron y le adoraron ya no es tiempo de pretextos hermanos ya no es tiempo dejemos los pretextos para los mediocres que de esos hay muchísimos no somos cola sino cabeza el Señor está contigo el Señor pondrá palabras en tu boca el Señor hará la obra con o sin ti pero ya no pongas pretextos es difícil es terrible sentirse avergonzado delante de Dios como me sentí yo aquella vez que estuve a punto de ser negligente yo no quiero eso para ti se siente feo se siente desagradable ¿sabes? a los creyentes nos encantan que nos suban la autoestima nos encanta que nos digan cosas hermosas nos encanta sentir nos encanta sentir la voz de Dios reafirmándonos ciertos privilegios que tenemos pero recuerda un privilegio nunca viene solo viene acompañado de una gran responsabilidad primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice pero vosotros sois cuatro hermosas cosas linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué eres todas esas cosas hermano? ¿para qué el Señor me ha dado esos privilegios? ¿te ha dado esos privilegios? para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable eres lo que eres con ese propósito nos encanta que nos digan que somos linaje escogido nos encanta escuchar que somos nación santa pueblo adquirido por Dios pero nos olvidamos de la segunda parte ¿para qué? es para que tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable no hay más hermano no hay más ese es el para qué de tu vida ese es el para qué el Señor puso los ojos en ti para que tú anuncies aquel que de las tinieblas te llamó a su luz admirable hay una playa en México llamada Siguatanejo hace muchos años en esa playa un grupo de salvavidas puso un puesto no había ni un puesto de salvavidas puso un puesto y dijo aquí vamos a estar cuidando que nadie se ahogue lo vamos a salvar pero luego se dieron cuenta de que la playa era bonita el sol era agradable el ambiente era chévere así que decidieron convertirlo en un club social luego otro grupo de salvavidas dijo mira se convirtieron en club social que terrible ahora si nosotros pongamos una un puesto de salvavidas igual a los pocos meses uy bonito su club social no hagamos amigos nosotros y se convirtió en un club social y así hoy si Siguatanejo está llena de clubes sociales y no hay ningún puesto de salvataje pueblo libre cuántas iglesias se levantan en pueblo libre cuántas corren el riesgo de convertirse en clubes sociales pero tú tienes el llamado la responsabilidad el privilegio de que siendo linaje escogido de que siendo real sacerdocio de que siendo nación santa de que siendo pueblo adquirido por Dios te dejes de pretextos hermano de pueblo libre y empieces a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable yo no quiero retirarme de este púlpito sin antes darte una buena noticia a ti que nunca la has escuchado y a recordártela a ti que quizás ya la sabes pero que a veces se nos va sabes incluso esa buena noticia es para aquellos que tenemos años en la fe y te lo voy a decir en las palabras de la viejita de Huánuco nunca supe su nombre pero sabes Dios te ama tu amor es tan grande que ha provisto una salvación sabes el amor que Dios dice tener ese amor eterno no solo lo dice también lo muestra el amor se muestra y se demuestra todos los días día a día pero Dios muestra su amor para con nosotros para contigo y conmigo en que siendo aún como somos pecadores Cristo murió por nosotros y cuando tú aceptas el regalo del Señor la salvación que es por gracia cuando tú te arrepientes de tus pecados y reconoces que Cristo el Hijo del Dios viviente vino a morir y sufrir en la cruz y a vencer a la muerte resucitando el tercer día lo vino a hacer por ti y para ti tú ahora puedes vivir en Cristo de modo que si alguno ahora está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas ya pasaron ahora son hechas todas nuevas eso me dijo la ancianita en Huánuco y nunca se me olvidó y jamás se me olvidará te ruego hermano de Pueblo Libre de esta preciosa iglesia de Pueblo Libre te animo a que no pongas pretextos ya basta de eso pon manos a la obra